Pues, muy bien, muy bien. Pucha, yo aquí estoy en escenario distinto y no tengo tan a mano como en mi guarida habitual. Estoy al litro de esta cuestión. Bienvenido. Creo que esta semana ha sido la semana que más he tomado energética en la vida. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Qué horror, man. No son tan baratas, ese es el único problema. No, ese es el único problema. No, yo encontré esta que dice absolutamente cero. Dice que no tiene azúcar, ¿cachai? Está bien. Pero me cabe la duda, o sea, de que si me tomo seis litros de esta cuestión... Sí, no, mira, yo las tomo sabiendo que no... No voy a engordar diez, pues bueno, no sé. No, hay un sacrificio ahí de que hay que confiar nomás. Hay que confiar y asimilarlo. Sí, vale lo más. Ahora sí, ahora sí estamos de nuevo al aire. Ya, excelente. Que me digan ahí ahora que la energía... A ver si se escucha. Se escucha, se escucha. Díganme sí o no, sí o no. Probando, probando, un, dos, tres. Yo siempre he escuchado bien, yo escucho todo bien. Ya me he tomado como seis. Ahora se escucha perfecto. Me he tomado, ¿sabes? Excelente, bien. Ah, muy bien. Ahora, adivinen cuál fue la milagrosa solución de esto. Un reinicio. Un reinicio. Un reinicio. ¿Quién sabe qué ha pasado? Señor, ¿ha probado apagar y encender su roca? El módem. Desconecte el módem. Por favor, quiero mi título de ingeniería en civil y en informática ahora en este momento. Oye, si hasta los equipos Cisco pasan. Por favor. Y ahora sí, oficialmente, chicos, después de esa pequeña falla, gracias a ellos fueron cinco minutitos, ¿no? Sean bienvenidos a la segunda actividad que tenemos aquí en Ventus Color 2020. Ya conversamos con Paulina PC. Ahora estamos con los chicos de Sitch Ediciones. Sitch, una editorial más o menos nuevecita. ¿Cuál es la temática? Lo que la distingue del resto, que se enfoca mucho en el sci-fi. En temas de fantasía. Y también unos libritos ahí que yo leí. Libros que, por lo que me comentaban otras editoriales, no se atreven a publicar. Así que, uf, quedé traumado con un libro, pero conversemos. Primero, preséntese el señor Mitchell. Preséntese al público. Hola a todos y todas. Soy Mitchell Dev, uno de los fundadores de Sitch. Escritor desde el año 2012. Y, nada, pues, ñoño. Bueno para escuchar música. Bueno para la chela. Y ahora, bueno para la energética. Ese es mi bando. Se dio mi bando de la energética. Eso. Lo sé, Leo. Leo, ahora. Me parece. Bueno, yo soy Leonardo Espinosa. O Leo. Leo para los amigos. Soy médico cirujano. Pero también estoy siempre envuelto en el mundo literario. Particularmente de ciencia ficción. Y al igual que Mitchell. Ya más de una década deambulando por estos territorios. Principalmente de la ciencia ficción. Y la literatura fantástica. Bueno, y ahora embarcados en este gran proyecto editorial. Que ha sido harta pega. Pero que hemos disfrutado bastante. Y ha tenido muy buenos frutos. Así que, felices de conversar de Sitch Ediciones. Ya pues, cualquiera de los dos. Dígale al público. ¿Qué es Sitch? ¿Por qué nació Sitch? ¿Lo haces tú o lo hago yo, Leo? Mitchell, tú cuentes y yo decir cómo yo llegué a Sitch. Ya, 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 ok. Mira, Sitch nace, nace por conversaciones. Por conversaciones y por inquietud también que tenía desde el año 2018. Y esas inquietudes se empezaron a plasmar en conversaciones con Jan Bellis. Jan Bellis es escritora y a la vez es licenciada en literatura creativa. Que es nuestra jefa en edición acá en Sitch. De ahí, bueno, entre esas conversaciones siempre salía el tema de querer tratar de hacer una editorial un poco más pareja para con los autores. Para con los autores. Es una editorial transparente con los autores y una editorial que fuera en cierta medida un refugio y una casa para los autores que no se sentían cómodos quizás con el trato en el mundo editorial. Y ya en abril de este año, después de la hecatombe que nos trajo marzo, después de la hecatombe de marzo, se nos ocurrió con Jan, dijimos ya, chicos hay que hacerlo. Nosotros nos metimos al servicio impuestos internos y desde mayo que somos una editorial ya hecha y derecha en la legalidad. De ahí, bueno, invitamos a Leo y Leo llegó con un proyecto bajo el brazo que fue con lo que empezamos y fue súper mega potente lo que trajo Leo. Así que ahora te toca a ti, por favor. Me gusta esa presentación. Sí, a ver, bueno, también como decía Michel, Michel también al igual que yo, aparte de estar en estos proyectos editoriales, somos escritores también, hemos publicado antes. Y nos empezó a unir, y creo que también es parte de la esencia de Sietz, el pertenecer a esta gran familia de la literatura fantástica, sobre todo considerando que el nicho de la ciencia ficción es pequeño dentro de todo. O sea, somos pocos escritores, mucho menos editores en general, y con los lectores también, también es un grupo en general chico. Y yo creo que Sietz nació porque, si bien yo he publicado, por supuesto he publicado libros con otras editoriales, y también los dos tenemos contacto en general con las otras editoriales. Esta cosa nació porque, ah, se está salcando ahí Julquito que me está acompañando. Esto nació porque teníamos muchas ganas, yo creo, de poder tomar ciertas riendas con proyectos que a veces nacían y que queríamos, en cierto modo, ponerle una estampa, hacerlo con un estilo propio, manteniendo como este espíritu que yo siempre he sentido que Sietz, en su mismo nombre tiene esto, como decía Mitchell, así como este refugio, ¿cierto? Porque los Sietz son del libro de Dune, Frank Herbert, ¿cierto? Este lugar de reunión de los Fremen, lo hogar de los Fremen. Entonces yo siento que sí funciona la editorial, ¿cierto? Es como este pequeño hogar. Sabemos que, como decía Samuel al principio, es una editorial entre comillas pequeña, pero yo creo que eso a la vez le da el gustito. Yo le he dicho a Mitchell, es como sacar el libro gourmet, así como quizá no es una cosa masiva, pero son proyectos que sabemos que tienen una cosa quizá distinta, algo entretenido, que nos gusta potenciar, y bajo esta misma esencia de Sietz, hacemos esta familia con los mismos escritores, tenemos nuestros WhatsApp, nuestros lugares para conversar, hacer todo junto. Y así se ha armado. Y en mi caso, cuando yo, en los inicios de la editorial, bueno, yo sabía que Mitchell estaba armándolo, con la Jan Bellis, que la Jan yo la encuentro sequísima, ella es muy buena, y eventualmente a mí la primera invitación, bueno, con Mitchell, yo tenía este como proyectito bajo la manga, que es el cáncer ahí atrás de Mitchell, que es el libro del COVID, que esa es una gran historia, por si quieren saberla después. Es una gran historia, ahí está. Pero es un libro que sacamos en un contexto, bueno, yo como médico me mandaron, bueno, fui voluntario, en verdad, pero no dejaba de ser tétrico, por supuesto, a ayudar en el tema del COVID, y me acuerdo que... Dije, bueno, si pasa algo hay que dejar algo por lo menos atrás, y armamos este proyecto, y salió genial, y estaba la casa Sietz formando, y dije, ya, hay que hacerlo con ello, hay que dar este paso. Bueno, de hecho, Leo, me están preguntando, de hecho, para que lo diga el tiro, ¿cómo incursiona un médico en una editorial? Bueno, paso eso al tiro, que se está dando la lata con la historia, la suma es que al final me invitaron finalmente con un editor. Le llamó la atención a la gente, justo, justamente le llamó la atención. Ya, pero mira, lo de la medicina, la verdad es que a mí me gusta la ciencia ficción desde chico, yo enganché en el mundo literario con ese género, me acuerdo, típico en el colegio que uno lee todo, pero a mí la ciencia ficción me agarró con Bradbury, con Wells, ¿cierto? Crónicas Marcianas, Guerra de los Mundos, y ahí no lo solté nunca, y la verdad es que yo cuando entré a estudiar medicina... Digamos como a la droga todos, po. Sí, es verdad, o sea, es un camino sin salida en la adolescencia. Es un camino sin salida. Y yo tenía que entrar en medicina, pero siempre me gustó la otra parte, la otra parte humanista, de hecho, filosofía era mi otra opción, pero mi madre me dijo que no lo hiciera, y siempre, en verdad, estuve en contacto con lo literario, y la ciencia ficción tiene la gracia de que si bien tiene una potencia del mundo de las artes poderosa, mezcla también ese tema con el mundo científico, entonces se tomó de medio fácil conjugarlo. Los tiempos quizás son difíciles porque la pega de médico es poca, pero, como mostró Michel ahí, con energéticas unas 5 al día todo funciona bien, todo es posible, como diría Masu, todo es posible, pero así fue como llegué a conjugarlo. ¿Y usted recomiéndase a ella el día como médico? No, 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 por supuesto que no. Ahora, yo ahora me dedico a la dermatología, así que yo ahora solo veo la piel. Si usted le da diabetes, va a ir con algún amigo mío, no lo voy a ver. Uy, de fe, comida saludable, le da ciencia ficción. Mira, para... Yo en lo particular soy informático, ¿cachai? Y creo que entré a estudiar informática también por la ciencia ficción. O sea, yo en esos años, cuando decidía que lo que quería estudiar estaba muy metido en Star Trek. Sigo muy metido en Star Trek todavía, pero fue como un impulso el de querer estudiar informática. Y ya después, estudiando informática, dije que no era nada parecido. Y dije, fuck, ¿por qué estudiar informática? Pero ya estaba embarcado ya, y bueno, pero como bien tú dices, la ciencia ficción tiene esa capacidad de poder quizás blasmar el tema técnico, el tema científico en las historias. O sea, por eso que la ciencia ficción también es tan amplia, y tiene todos estos submundos que hay, desde la space opera, desde el cyberpunk, desde el steampunk, desde lo que tú quieras. O sea, se puede encontrar en la ciencia ficción. Así que, bueno... Bueno, y complementando eso que tú dices, Michele, muy cierto, o sea, el estereotipo, entre comillas, de la ciencia ficción es ese más cercano a las ciencias duras, que es por el origen, los tiempos gringos de los 30, 50, donde se generó esta cosa, donde surge el mismo nombre para la ciencia ficción de ese estilo. Claro, claro. Una cosa más amplia, pero el boom lo tuvo cuando tuvo mayor contacto con las ciencias duras, y en cierto modo quizás, en ese sentido, tiene la potencialidad como género de agarrar a otros lectores quizás distintos. Pero, claramente, la ciencia ficción es capaz de tomar cualquier elemento, yo creo que la parte científica es la más fácil de enganchar. Siguiendo la analogía, es como la parte de la drogadura, pero en verdad tiene formas de agarrarse de todos lados. Sabemos, hoy en día, es cierto, la humanidad, de hecho, yo creo que están llevando mucho más las riendas de la ciencia ficción. Humanidad, quiero decir, en el sentido de cuando uno hace ficción especulativa de aspecto más sociológico, de aspecto más filosófico incluso. Hoy en día ya no tenemos tanto el tema científico duro, que está bien, es parte de la evolución natural, entonces es un género súper transversal, súper transversal. Al final del día la cosa es elaborar mundos plausibles, desfigurar la realidad y presentarla con escenarios posibles, y eso es lo que está en cautivar, ¿no? Que uno le dice como, esto podría pasar de alguna u otra forma. De hecho, eso que tú dices también es súper heavy, porque hay estudios en los que se ha demostrado que la ciencia ficción ha influido en el avance científico real mundial. En la medicina, en la aeronáutica, o sea, la ciencia ficción debería tener un sitial incluso más importante, quizás, del que tiene hoy en día, más que la película, más que la serie. Lo único que yo creo que se dieron cuenta y que lo están haciendo ahora son los chinos, porque el gobierno chino sabe estos estudios, y los chinos están haciendo un programa, tienen un programa, una política pública de potenciar y formar escritores de ciencia ficción chino, y de ahí que hoy día en día tenemos a Xi Jinping, a Chen Kui Fan, a todos estos tipos que están haciendo ciencia ficción espectacular, y es porque el gobierno chino sabe que... No es casualidad, es que toda una generación que creció con películas como Volver al Futuro, con libros, como decían ustedes, de La Guerra de los Mundos, entonces es un universo súper grande. Y, de hecho, al tiro me empezaron a preguntar aquí la batalla, ¿por qué me hacen esto? Me preguntan, ¿Star Wars o Star Trek? ¿Por qué empezaron al tiro? ¿Se tiran a lo duro? Que Michel ahí responda primero. Yo soy Treggy, de corazón. Si bien me gusta mucho Star Wars, o sea, lo voy a demostrar, de hecho. Me gusta mucho Star Wars, ¿cachai? Pero creo que soy hijo de Star Trek. Yo solo voy a decir que estoy muy pegado con Mandalorian hoy en día, esa es mi respuesta. De hecho, gracias a Mandalorian se mantiene Star Wars, hay que decirlo, hay que decirlo. Mira, si ustedes buscan en YouTube, hay un documental que es sobre Star Trek, y cómo Star Trek ha influenciado a científicos, cómo ha influenciado a astronautas, cómo ha influenciado a médicos, cómo la serie en sí, volviendo a lo que hablábamos un rato atrás, ha influenciado en el mundo real. Así es. Aunque todavía yo estoy esperando la patineta voladora de volver al futuro, todavía la estoy esperando. Mira, me hacen una pregunta ya más directamente como escritores. Me dicen, ¿cómo es el proceso del escritor? ¿Cómo decidieron que sus libros estaban bien? ¿Se sintieron preparados cuando se lanzaron? Oh, chanfle. Uf, es duro. A ver, yo creo que Mitchell va a decir algo parecido. Yo creo que es un proceso largo. O sea, uno a cada libro le pone harto trabajo. En general, salvo quizá alguna situación especial, pero no sé, yo por ejemplo, con el libro que más estuve trabajando fue con mi libro Más Espacio del que soñamos, que lo publiqué con Puerto de Escape, y recuerdo ese libro, estuve unos tres años trabajando en ese libro. Y yo creo que el proceso en gran parte va, primero, en agarrar el entusiasmo de atreverse, empezarlo, tener la meta más o menos clara, y darle. Y yo creo que después va todo el tema de tener un, ojalá, un grupo de gente que sean tus lectores beta, amigos, gente conocida, pero que te va a poder dar buenos feedback. Y ya empezar a pulir el manuscrito, ver hasta dónde, hasta que ya está más o menos bueno. Tampoco, yo creo, tampoco quedarse pegado. O sea, hay gente que ya con libros que uno dice, como, ya sácalo luego, así que tanto. Ya sácalo luego. O sea, al final es un buen tranquilo. Sí, siempre va a escribir otro. Y finalmente el paso final de buscar la editorial que te guste, y conversar con el editor de ese editorial. Con la que tiene su talla fina al final. Claro, y esos detalles finales, sí. Pero es un proceso entretenido, ¿no? Yo creo que un proceso intenso, pero espiritualmente bueno, es muy bueno. Y por supuesto después viene el momento satisfactorio final de la publicación. Que hace poquito, de hecho, por ejemplo, conversamos con Cristian Mateluna, de 7 edición, aprovechando que estaba muy contento cuando su libro salió, que se ve ahí atrás, el Neo Mesías, y yo le decía eso, como ese momento de culminación final, cuando tu libro ya está ahí, es un momento que uno tiene que atesorar, porque es como una explosión ahí de creatividad concretada. Así que esa es más o menos la ruta, diría yo, en cuanto al proceso creativo en sí. Otra cosa es las difusiones y todo eso. No sé si me chico de lo mismo, pero eso es más o menos el proceso de escribir, de escribir mismo y hacer el libro. Yo en lo personal, bueno, tengo ocho libros publicados y casi todos estos libros los saqué casi de un año para otro. O sea, trabajo de un año. Pero tengo uno que tiene que salir luego, y ese libro me demoré cuatro años en escribirlo. Y de hecho aún no pasa por la edición final. Entonces, no todas las obras, como decía Leo, tienen el mismo tiempo. Sí, sí, eso también cambia mucho, ¿no? También, sí, dependiendo de la obra. No todas las obras tienen el mismo proceso. No todas las obras se sienten, a ver, no todas las obras uno siente que está lista cuando realmente está lista. O sea, si bien es diferente escribir Bontetú poesía, que quizás para algunos es más fácil que para otros, no es lo mismo escribir cuentos para niños, que escribir una saga. O sea, el proceso... ¡Uy, uy, me dolió! ¡Me dolió, me dolió, me dolió! ¡Ay, Hulk, Hulk, ¿qué haces? ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! ¡Ay, mi oído! ¡Se nos enojó, Hulk! ¡Me están invadiendo, me están invadiendo! ¡Perdón, ahora sí! Estoy en un refugio, estoy en un C.H. distinto, perdón. Está bien, está bien. Pero es eso. No, voy a complementar la interacción, pero estoy de acuerdo con lo que dice Mitchell, potenciando esa idea. Hay libros y libros, es distinto estar trabajando en una saga, es distinto hacer una novela corta que una novela larga, participar activamente en antologías. Yo, mi primera aparición así oficial fue en una antología en 2008, y desde entonces he publicado varios libros, tengo dos que son así, por así decirlo, solo míos, pero también he trabajado en antologías que llevo a cabo, y es súper relativo, es súper relativo. Yo creo que uno tiene que... Yo creo que al final esa variabilidad de proyecto, lo importante es, uno, más o menos tener una idea clara de qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que quiere colocar ahí, y sentir cuando ya es un libro que quizá es un texto ya completamente honesto, sincero de uno, que por supuesto siempre va a ser imperfecto. Yo creo que es súper importante también a los escritores que tienen menos publicaciones, o si es que hay alguien acá que está haciendo su primer libro, yo creo que es súper importante pasar esa barrera también, de decir, mira, si estas cosas son imperfectas, muchas veces es el tiempo en que las va forjando, y los libros muchas veces realmente agarran peso con el tiempo mismo, excepto uno cuando saca un libro ahora, a uno mismo le pasa, ¿cierto? Uno nunca va a considerar un clásico un libro que sale ahora, ¿no? Un libro contemporáneo nunca va a ser un libro, un clásico. Entonces hay que entender eso, ¿no? Que el que hay que atreverse a ese salto final, es decir, ya, está lo suficientemente adecuada a lo que yo quiero transmitir, con qué equipo confío, y démosle. Y que se vaya cultivando y empezar otros proyectos, seguir con la fase creativa, yo creo que eso es súper importante. Además de esto, de los tiempos de darle. De hecho pusieron un ejemplo súper bueno en los comentarios de George R.R. Martin, 11 años para sacar, mientras de invierno me parece que sigue ahora. Yo creo que él, es que yo creo también que él le pasó, Sí, yo creo que él le pasó la cuenta de que él, estoy, esta es una hipótesis más, pero que él siempre fue escritor del círculo habitual. De hecho, George R.R. Martin siempre estuvo en contacto con la SFWA, que es como el gremio del mundo de la literatura fantástica, de ciencia ficción y fantasía en inglés, y ese siempre fue como su nicho, analogándolo a lo que tenemos acá en Chile, ¿cierto? Nuestro hogar. Y yo creo que lo que le pasó fue que cuando entró a este otro mundo del audiovisual, de lo que tiene mucho presupuesto, HBO haciendo una serie gigante, yo creo que todos los escritores quizá entabíamos un poquito... No, claro, no se le venía encima. Claro, los escritores queríamos, chuta, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque los escritores tenemos un... Es un mundo más sencillo. No es tanta... No es tanta... Tanta cosa como en el mundo audiovisual. Entonces yo creo que ahí es lo entretenido cuando se conjugan dos cosas. y yo creo que ahí también el tema de cuando el escritor dice al director, oye, ¿sabéis que toma mi libro? Dale, hazlo de hecho George R. R. Martin nos dio el permiso hasta que le preguntaron quién era la mamá de Jon Snow a los productores y respondieron bien ahí le dieron el permiso claro, yo creo que él al meterse tanto en la forma audiovisual que yo creo que es una perspectiva de cada escritor a mí personalmente me gusta más cuando la parte cinematográfica agarra su creatividad propia, pero Martin yo creo que como hizo eso, entró en esta situación que por eso también se da desmotivado de estar chato escribiendo y ya no quiere saber más y quizá cuando irá a completar la saga Mira, me pregunta Milton ¿Cómo editorial trabajarán con ficción y ese estilo o también podrían abrirse paso a visiones clásicas como el dibujo clásico, acuarela o publicar cómics? Estoy aquí Bueno, ahí Mitchell puede responder eso Justo, cómic, dale Mitchell Mitchell cómic, ya sabemos, ya sabemos dónde vamos Ya bueno Sí Hay un tema como si es también queremos si bien abarcar lo que es ciencia ficción lo que es fantasía terror pero llegó una propuesta hace algunos meses atrás que a mí en lo personal me gustó mucho porque tenía toda una estética noventera bien como sucia fuerte oscura y nos pusimos a hablar y llegamos a un acuerdo con con Dirk con Marcel el autor de 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 Dirk y vamos a publicar Dirk ya el el próximo año entre entre marzo y abril saldría una edición ya más más depurada y más limpia de 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 lo que es Dirk y en lo personal es una obra que me llamó mucho la atención por su cercanía con la obra de 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 James Ovar yo soy seguidor de James Ovar desde los 90 y también leo hartos cómics entonces Racho para dónde iba todo esto y le dimos el paso el paso en este caso conversamos con Marcel Kika ya harta reuniones hablando sobre sobre el personaje y al final dijimos va 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 nomás y ya Dirk ya es parte de Siege así que estamos así súper contentos lo que ese fue Michel siguiendo su corazón ahí sí sí Michel importante yo así como parte del staff Siege recalcar ahí que Michel fue el más apasionado así que contento de que vea la luz sí es que también yo soy un ferviente bueno todos los que pertenecemos a Siege somos fervientes creyentes del trabajo colaborativo ya no 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 creemos en esta cuestión del lobo solitario del tiburón de pecera no no nos no no acuerdo así como a modo de mención sumando a eso que estoy muy de acuerdo que yo recuerdo que fue complejo porque en el equipo de los que estamos en Siege la Jan y yo por ejemplo no teníamos realmente mucha experiencia en cómic entonces nosotros le decíamos a Michel chuta somos tú editores pero nuestra experiencia en cómic es como quería hagámoslo pero tú eres experto le decíamos a Michel así como Michel tú eres el experto claro somos más literarios más más del libro a secas por así decirlo entonces dijimos vamos pero Michel le decíamos como Michel tú tienes que meter la camiseta porque tú eres el experto acá así que dale oye pero eso que pasa si de repente queda la crema toda la culpa va a ser del pueblo de Michel no 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 bueno entre paréntesis me voy a mandar mi spam aquí ya que mencionaron a Dirk en el canal de nosotros de Youtube de Gamebook Medio Oficial tenemos entrevista a Marcel para los que quieren conocer ah sí también se viene se viene el en vivo con Marcel presentando Dirk y voy a aprovechar todo el spam aquí lo invito a suscribirse al canal a seguirnos en redes sociales a suscribirse aquí al canal de Twitch y eh y vuelvo a aprovechar el spam ahora que me estoy acordando de todo tenemos concurso también con Sitch tenemos un concurso lo único que tienen que hacer es seguirlo en Instagram y en Facebook a las redes sociales de Sitch después después que terminemos el en vivo vamos a colocar una publicación también para que estén todos los pasos se van a llevar un pack de libros que incluso incluye Neo Mesías que estábamos mencionando así que se viene bueno lo único que tienen que hacer es seguir a Sitch así que después así que después revisen la publicación para tener libros gratis libros gratis señor que mejor que aquí en Chile son tan caros los libros mira se me quedó una pregunta en el estintero que aquí los voy a complicar me preguntan literalmente es complicado ser escritor que se siente cuando los editores les dicen no me gusta y ustedes lo encuentran buenísimo complejo a ver pero a ver cuando un editor te dice no me gusta a ver yo creo que se refieren en general cuando uno presenta su idea y se lo encuentran malo yo creo que si alguien quiere vivir esa experiencia y sentir toda la la adrenalina no pero una buena va a ser una buena recomendación a los que les gusta la ciencia ficción esto para que alguien quiera vivir la experiencia hay un sitio de ciencia ficción muy famoso que lleva décadas que es el sitio de ciencia ficción que es un sitio que se ha especializado en ciencia ficción de alta calidad de España y uno allí se publican cuentos yo creo que creo que si alguien quiere experimentar una sensación de intensidad editorial juéguensela con mandar algo al sitio de ciencia ficción yo lo digo porque es un sitio que tiene un estilo muy propio yo creo que uno como escritor también tiene que entender eso si un editor te rechaza un texto no te lo tomes personal quizá entiende no todos los editores te van a rechazar el texto exacto o sea y a lo mejor es porque la línea editorial quiere tal cosa y tú no lo cumples pero no sé si sea malo entonces eso me hay que tener en mente y por ejemplo en el sitio de ciencia ficción ellos son muy de ciencia ficción a la antigua más dura tipo cincuentera sesentera de Estados Unidos así a los Highline Clark y yo con ellos con allá y ese editor es bien intenso yo me acuerdo que con ellos fueron los primeros en aquellos tiempos cuando logré finalmente publicar ahí con el que viví esa experiencia de una vez mandé un cuento por ejemplo y me dijo así como no sé es que esto está todo malo en verdad chao no quiero tu cuento así como suerte cariños y así como chuta ya bueno será y yo creo que ese es el gran momento en que uno tiene que decir a ver esto fue una experiencia o intento de nuevo en esa revista solamente para sacarme el gustito o me lo llevo para otro lado y pruebo yo lo personal dije me quiero sacar el gustito el estilo de esa revista y logré publicar a otras revistas difíciles por ejemplo revista Axon de Argentina en Axon uno se gana por lo menos unas cuatro veces de rechazo hasta que ya bien así como para los que están preguntando y que les guste este género esas son dos revistas por si quieren experimentar que se siente un ambiente así como intenso y en el día Bradbury en una entrevista dijo dijo en una entrevista tú deja una pared o un o un espacio envía tus manuscritos y agarra todas las cartas de rechazo de rechazo que te lleguen o colócalas en la pared antes de que llenes la pared vaya a publicar ese libro así que mira y eso mira y a mí me gusta lo que siempre por ejemplo nuestra gran editora Jan Vellis a mí me gusta mucho algo que ella siempre dice que a veces cuando no es el tema del estilo sino que un editor que no le gusta quizá de alguna forma tu libro al final del día lo que tú por tu idea yo creo que vale la pena luchar es decir si es que yo tengo mi idea exterior y creo que esta idea es fenomenal yo creo que eso nunca hay que sacrificarlo pero sí hay un momento que quizá uno tiene que transar y eso es lo bueno cuando uno encuentra editores comprometidos que es cuando te dicen como es la forma es el tratamiento que le das a tu obra Jan Vellis siempre dice eso a mí me encanta eso de decir como editor como mira se respeta tu idea está genial pero quizá hay que trabajar cierta forma en que estás trabajando eso y yo creo que como dice Mitchell y como decía Bradbury eso ocurre si tú realmente crees en tu texto y dejas un poco de lado ese ego de decir no mi texto es perfecto no mi texto es imperfecto pero voy a ver cartas editoriales españolas tres años y eso y eventualmente hasta que me publicaron en Tierra Trivium y hasta que me van a publicar el año que viene entonces claro muchas de esas editoriales me enviaban cartas súper penca y fea y otras cartas como que qué bonito gracias soy un robot vuelva pronto así como también que lo bueno a veces uno tiene cartas de rechazo donde te dicen como mira sabes que en verdad no nos gustó tu cuento pero dale porque mando a otros lados a mí me gusta mucho cuando los rechazos son así que te dicen como mira suerte en otros lados quizá podrían mandarlo a estos otros lugares éxito con tu texto y ojalá algún día lo veamos publicado pero yo creo y ahí nuevamente también va por el tratamiento del del editor del editor en sí sí exacto porque si tú recibes una carta desde una superioridad intelectual se acaba todo se acaba todo y moral cachai es como oye no no tomen ese rechazo arrúguenlo y a la basura exacto sí hay que saber qué se le pasa el rechazo que vale es el que te aporta simple sí y aunque no les guste el que también trae esa buena onda yo creo que eso claro lo que dice Mitchell uno tiene que siempre estar atento porque tanto escritores como editores pueden caer en esa cosa cuando ya se ponen medio todos sabemos pero entonces ahí se tiene esa humildad transversalmente transversalmente como lector como escritor como editor hay hasta lectores que se ponen también de repente medio superiores morales y tú decís como oye tranquilo así como calma la cosa como oye oye para un poquito para un poco sí y yo creo que también eso se confuso lo que decía Mitchell al principio de esto del lobo solitario y también creo que no o sea lo que muchas veces te va a motivar cuando te pasan esas cosas es tener tu grupo tener tu comunidad así que oigan saben que me rechazaron pero tener tu amigo de escritores tu editor que te apoya te dice como mira fíjelo sigamos sigamos escribiendo sigamos haciendo cosas y yo creo que eso en la ciencia ficción en particular es una de las cosas más bonitas que tiene el género que suele formar comunidad un dicho pequeño exacto así es mira me están preguntando también por qué el nombre Sitch por qué no un nombre en español me gustaría ah pero bueno que no está ni en inglés ni en español yo en lo particular bueno muestre muestre pucha la grande por la que la que la espérate espérate ahí no por mientras yo adelanto que Sitch o Sitch en verdad la posibilidad de pronunciaciones son tan variadas como la editorial misma no es un nombre en un idioma particular sino que viene de como les decíamos al principio de Dune o Duna o Dune del libro de Frank Herbert que era este lugar que esa película se viene muy buena y aquí Mitchell les va a mostrar su joyita bueno esta joyita que yo me traje de Barcelona que es una edición de lujo en tapadura como la edición Absolut de los cómics una cosa así si mira mira tu dibujo yo cuando la vi ahí en la estantería fue señor démela al tiro de hecho no no me la traje en la maleta porque es súper pesada sino que me la traje en la mano ¿cachai? el primer Siege viene del Siege de Stilgar ese era el que más el Siege de Stilgar mira Siege en lo particular y voy a citar textualmente las palabras de Stilgar eso es un término que por favor sepan ustedes era no bueno no las de Stilgar de Dama Jessica dice su destino era el Siege de Stilgar la palabra giró y volvió a girar en su mente Siege es un término Chacopsa inmutable por los largos siglos en el antiguo lenguaje de los cazadores Siege un lugar de reunión en los momentos de peligro bueno eso queríamos crear con Siege un sitio en que los autores que llegaran a Siege sintieran que sus obras eran valoradas eran tomadas con cariño que se trataban de libros únicos y no de un McDonald's literario en el que publicáis 10 20 30 obras todas seguidas pero todas iguales no 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 queríamos eso queríamos que el autor en cierta medida y el lector también cuando recibiera los libros no 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 notara ese cariño o sea viera sintiera que el que el libro si hay trabajo en la diagramación interiores hay trabajo en las portadas o sea que hay pega metida en su manuscrito y que en su manuscrito sintiera también que cuando lo tuviera por primera vez en su mano dijera puta que bacán quedó el libro de hecho nosotros tenemos el review de los libros que nos mandó Mitchell que ya tenemos tres tenemos venganza de hecho que es el que mostró recién historia monstruosa de Chile y front 243 que es uno de los libros de de Mitchell ya se viene front 243 ya publicamos el review yo fui el que lo leí me encantó front 243 yo lo leía y veía referencia aquí a alguien a tantas películas de zombie me encantó me encantó de hecho mi favorito del primer cuento front 243 front 243 las oportunidades se toman front 243 es un extracto de un libro más largo que el que se publica en España el próximo año que se llama manual del sobreviviente si si me recuerdo de hecho lo otro lo otro review ya están leídos los libros pero lo otro review no se han hecho porque hay una sorpresita especial que nos van a mandar un un excelente y de calidad playmat un nuevo partner que tenemos para el review así que queremos mostrar los libros junto con ese nuevo playmat estamos esperando aquí se viene se viene así que mira eso te iba a decir ¿cómo fue publicar historia monstruosa de Chile? ¿cómo fue eso? porque igual el autor es muy conocido no voy a decirlo dilo tú Francis Cortega sí Francis Cortega de lógica a ver cuando ya teníamos la idea de de la editorial de Armada ya estábamos trabajando en el libro de COVID con con Leo bueno el dato interesante de COVID fue que lo sacamos en una semana esa fue una experiencia genial fue matadora trabajando con Leo no sé bueno hasta las 3 de la mañana todos los días ahí se nos suma no está aquí pero que fue el corrector de estilo en el equipo que fue Arturo Sierra Arturo Sierra Marco 19 yo me acuerdo claro fueron quizás 5 días seguidos hasta las 4 de la mañana ha sido un trabajo en equipo pero yo creo que eso es cuando uno hace una cosa que realmente está apasionado un tema que no daban ganas de irse a acostar yo decía oye pero es que quiero seguir trabajando en esto así como pero sí gran historia ya bueno en ese mismo tiramos de tiempo se me ocurrió revivir el formato pulp dije ¿por qué? porque me gusta mucho el formato pulp que publicaba Bruguera en los 70 y 80 que bueno había historias de terror de ciencia ficción de fantasía policiales todo un tema y dije oye ¿por qué no sacamos una versión 2.0 de esto con mejor papel con mejores portadas ya y dije ¿a quién carajo invito? ¿quién se va a atrever? estamos estamos recién partiendo ¿quién nos va a pescar? y yo bueno conocía Francisco Ortega igual por otras cosas y le mandé un whatsapp y me dijo hablemos por teléfono ya le dije yo le expliqué esta idea me dijo ¿sabéis qué? me gustó y tengo unos cuentos ahí que están como para el formato PALP que originalmente fue creado que eran historias rápidas eran historias intensas y jugadas también entonces ahí Francisco mandó dos textos los vimos los vimos y dijimos ¿sabéis qué? está la raja esta hueá porque me dijo él que ese tipo de texto no los podía publicar él en planeta o sea porque era muy de terror muy muy explícito claro entonces claro venía al callo el poder hacerlo en formato PALP ahí ya después me puse en contacto con Ralph Barbie Ralph Barbie que es una leyenda del 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 PALP en España Ralph Barbie no sé debe tener según los registros como oficiales que hay debe tener como 6 millones de de libros vendidos de obras 15 hace poco lo revisé hace poco lo revisé 15 millones de obras vendidas Barbie tiene publicado alrededor de mil libros y ha vendido 15 millones de libros así yo tuve la suerte de conversar con él todo un tema cuando fui el 2019 a España porque estábamos en la misma editorial y estábamos en el mismo sello allá en España así que hablé con él me dijo al tiro que bueno y dije ya bueno ya se armó esta hueá dije vamos a invitar a gente que sepa ¿por qué? porque el sello Vintage PALP la idea es que si bien sean historias entretenidas la idea la idea es que los autores que estén dentro de Vintage PALP sean autores que sepan de su género ya sea terror ya sea sci-fi da lo mismo pero que sepan y que traigan atrás ya en un en una trayectoria más o menos importante y ya hasta este momento tenemos seis títulos o sea del sello Vintage PALP y y hay agendado dos tres cuatro cinco títulos más o sea la la colección Vintage PALP va va en aumento exponencial mira me preguntan ¿por qué sobre el sello Vintage PALP ¿por qué no publican las editoriales historias así? si hay censura si hay multas o algo de por medio o solamente o solamente en la línea ¿cómo fue la pregunta? literalmente la voy a leer literalmente ¿por qué no publican otras editoriales historias así? ¿hay censura? ¿hay multas? ¿qué onda ahí? yo creo que pucha no sé ¿qué responde Mitchell? me la hablan bueno yo creo que son riesgos que quizás no les conviene tal vez como editoriales más más grandes más grandes quizás claro eso a eso voy porque bueno el que ponte tú ponte tú en el caso hipotético que Ortega escriba un libro como este y lo saque por planeta que ya es súper masivo ¿cachai? y que sea tomado por ciertos grupos de opinión un poco más extrema ¿cachai? se pueden exponer a funas grandes ¿cachai? en cambio una editorial chica corremos el riesgo y si nos funan nos nos conocen tan poco queda como lo mismo así es como dale nomás mira si suena chistoso pero estoy de acuerdo con Mitchell suena chistoso pero es que es verdad es un tema de la aproximación al mercado quizás y también es algo que yo creo que estos mismos grandes escritores de Ralph Barby Francisco Ortega que son esas cosas que yo creo que ellos disfrutan cuando publican con editoriales independientes editoriales gourmet ¿cómo está a decirle? es 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 un es distinto porque es donde más se vive la motivación más artística de la publicación la publicación esta motivación más más trascendental más de la idea más de la literatura misma sin esta maquinaria comercial gigantesca que obviamente a las grandes editoriales transnacionales por supuesto que ellos lo tienen que considerar entonces yo creo que también eso es lo lindo de de este tipo de este tipo de editorial y claro Francisco Ortega es como dice Mitchell o sea quizá para ellos sea mucho más fácil en caso de desentenderse de una editorial más pequeñita que a que sus mega editoriales planetas les digan una cosa así como ¡hey! entonces a la vez yo creo que eso es parte de las de las joyitas de las joyas que uno puede encontrar en editoriales como Siege ciertas cosas que tal vez uno no va a encontrar en la librería habitual así como así y se entiende se entiende yo como les digo leí el libro de Instrui Monstruosa de Chile y cuando lo terminé yo quedé como el meme del garito este está potente o sea el libro no tenía otra descripción o sea está potente yo me lo devoré el libro en un día o sea está muy entretenido y todo así que se entiende completamente los últimos cuentos super heavy sí se va poniendo cada vez más sí cada vez más y de hecho lo bueno de ese libro es que cuando termina termina como con una historia monstruosa obviamente pero que no es sobrenatural es de los mismos humanos eso el último es la monstruosidad del ser humano en sí así que para los que tienen más 16 todos somos unos 18 sí ya me preguntan sobre si tienen línea infantil cómo acercar a los niños tenemos línea infantil qué libros tenemos ahí qué libros tenemos ahí de hecho en la línea infantil la abrió Fabián Cortés saludos soy el gran Fabián Cortés de Ranova y la línea es el sello es el sello Weñi que la abrió Fabián la abrió también con todo el espíritu del SIET de encontrar un lugar de refugio para Ranova de hecho en la literal fue así fue un autor sí mira o sea porque la idea de acercar a los niños a la ciencia ficción con algo más suavecito sí claro sí mira este libro en particular es una ecoficción está ambientado en la tierra en el futuro donde el protagonista es un orangután sí y en sí es un libro súper súper didáctico a la hora de presentar lo que es la ciencia ficción para un niño desde ocho años hacia adelante cachai no es un libro pesado para que se aburran no es un libro de hecho es un libro ideado para que el lector que no conoce la ciencia ficción diga me gusta esto y quiera buscar más de ciencia ficción oye y qué significa weñi me pregunta weñi en mapudungun significa es como un niño pero no un niño particular es como cabro chico cachai es como eso significa eso weñi ya para ir ya cerrando esta actividad con Sitch quisiera si nos pueden decir qué se viene más o menos o qué planean cuál es la línea que quieren seguir como editorial y pensaron el lanzamiento que hay bien que veo ahí atrás que está civil miren aprovecha de lanzar spam aquí no va ahora eso tenemos el lanzamiento de esta belleza de libro se llama civil imperdible que es civil se llama civil que es de Eva Van Kramer que la Eva la tenemos aquí a la Eva se ve ahí es el segundo libro de ciencia ficción en línea LGBTIQ más hoy día es el lanzamiento para que estén ahí claro hoy día en el fanpage de Sitch en Facebook a las 19 a las 7 que viene también a completar esta otra que es de Cristian Mateluna que también es LGBTIQ es ciencia ficción y comenzamos también con la preventa de la primera antología sci-fi LGBTIQ creo que es la primera creo que es la primera Ocho Voces que está también si me recuerdo vi la propaganda si ya estamos listos con eso de hecho les puedo adelantar que el lanzamiento va a ser el 17 de diciembre que lo vamos a transmitir por streaming también así que estamos super 812 aparte que 812 tiene la gracia de que también estuvo siempre desde los inicios del Sitch así como siempre fue una de las grandes metas así que si ver ahora ese lanzamiento es una consolidación bien que uno se pone bien contento con la editorial así que acompañen ahí el proceso bueno y donde pueden adquirir los libros la gente aprovechen el spam lancen oh si la presentación vienen con una search box todos los libros que salen desde la página web vienen con una search box que se abre hacia arriba por favor oye si te acordaste de mi unboxing te acordaste de mi unboxing ahí hemos visto muchos unboxing de esa caja siendo destruida siendo destruida la cajita viene con muchos regalitos ojo para que la vean oye ese sobre blanco ese sobre blanco les digo por experiencia no lo voten por favor es una plantita yo quedé loco quedé loco esta es una tarjeta la que viene bueno la la red social de la editorial cuál es la gracia de esta tarjeta que trae semillas dentro entonces ustedes llegan en un macetero lo que sea la la entierran en la tierra le echan a Wittai va a empezar a salir la 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 planta de ahí todos todos los libros que vienen desde Siege hacia ustedes van con regalos van con semillitas semillitas plantas sci-fi de la banda bueno chicos no me queda más que agradecerle su tiempo agradecerle la disposición como Gembo nosotros desde que conocimos Siege nos pareció genial cuando llegaron cuando llegó la caja aquí vean el unboxing que es un medio oficial quedamos locos de hecho de hecho yo esa presentación la conocía pero a mí nunca jamás en un libro se me había entregado una presentación así entonces aquí de hecho al final del video del unboxing donde está el round 243 pusimos ahí que lo estaba yo abriendo de una manera horrible porque nunca me había llegado un libro así y de repente llega la tía y me dice oye esto es así y lo abre normal y yo me pilló la tecnología fue como oye que hiciste que estás haciendo con la caja es que era el método de hombre versus el método de mujer o sea era lógico así que no le agradezco la disposición la buena orden chicos yo por experiencia esto no no lo digo por propaganda ni nada por experiencia ya lo leí los libros son buenísimos ojo si con lo que compran no son no son todos para niños casi por lo menos los del sello vintage pulp ojo ojo si ojo con eso en particular no es muy no es ojo el sello vintage pulp si les recomendamos que el sello vintage pulp lo tomen como para gente un poquito más grande porque casi todos los libros traen escenas un poco fuertes o hay mucha sangre o hay sexo explícito o lo que se venga por eso que el sello vintage pulp es como especial o sea es es nuestro vintage sí así que chiquillos felicitaciones sigan trabajando así y a la gente también la dejo invitada hay dos actividades que siguen ahora a las 15 30 hay un taller de animación con Juan Araya de Clip Studio Paint para el Juan Araya también tenemos la entrevista veanla en youtube porque él es uno de los que ejemplifica lo que decimos en Gamebook que hay talento hay gente súper buena en Chile y no se conoce él ha trabajado en varias casas de animación incluso en productoras películas animadas que han ganado Oscar él también trabajó en ciertos estudios así entonces aquí en Chile ¿quién cacha? así que Gamebook está aquí para informarle y decirle mira yo conozco a Sitch que es una editorial súper bacán conozco a Juan Araya y a las 16 horas se viene Dirk que es lo que estábamos conversando ahora con los cómics así que apoyen chiquillos Gamebookproducciones.com ahí está el apartado de Ventus Color métanse a las redes sociales de toda esta gente que estamos aquí a las tiendas también que están vendiendo tenemos a Taylor Comics que es súper súper buena tienda fue uno de los pocos que trajo tres Joker de DC se acabó no alcancé a comprarlo pero no alcancé a comprarlo es que ellos fueron uno de los pocos en serio que lo trajeron trajeron la edición con las portadas variantes y con la carta que venía del Joker salió súper buena así que se agotó el tiro yo no alcancé pero a ese nivel los chicos trabajan súper bien tenemos artistas también que simplemente están exponiendo su trabajo que no hay conexiones pero vayan apoyen redes sociales los invitamos así que nada chicos muchas gracias les deseo mucha suerte como editorial y espero que podamos seguir leyendo los libros de Sitcher porque están buenísimos están buenísimos se viene el unboxing y ahora terminando esto en unos 5 o 10 minutos en todas las redes sociales de Gamebook voy a publicar cómo participar en el concurso de Sitcher así que y siguen más concursos y siguen cosas novedades nos vemos chiquillos muchas gracias por su tiempo se pasaron muchas gracias nos vemos en la siguiente actividad vale chau para que el hermano Gracias por ver el video.